Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Ciudad Guayana, nuestra Guayana, desde aquí, desde el calor de 40 grados, de esta región maravillosa, libertada por Manuel Piar, el gran Manuel Piar, junto al gran Simón Bolívar. Los ejércitos libertadores nos dieron toda la Guayana, libre y soberana. La Guayana, nuestra Guayana, incluyendo nuestra Guayana Esequiba, que es venezolana, que es nuestra. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, lo que digan, lo que hagan, donde lo hagan, la Guayana Esequiba es nuestra. Mi saludo a toda la clase obrera, trabajadores, trabajadoras, hemos venido a instalar e inaugurar Expomental Hierro, Acero y Aluminio 2024. Guayana avanza, Guayana se recupera, Guayana crece. Vamos a ver algo espectacular. Aquí estamos con el presidente de la CBG, compañero Héctor Silva, con el ministro de Industria, compañero José Félix Rivas, con la vicepresidenta ejecutiva, madrina del Estado Bolívar, Delcy Rodríguez, con el gobernador obrero, compañero Ángel Marcano, con todo el equipo de trabajo, con la primera autoridad, autoridad única y gobernante, sobre todo el territorio de la Guayana Esequiba, el mayor general Rodríguez Cabello, con todos los compañeros, obreros, obreras, empresarios, empresarias. Y hemos venido a la buena noticia de que Guayana se recupera, Guayana crece y Guayana apunta al futuro. Gracias, compañera vicepresidenta, adelante, conversadito. Silvia Flores de Maduro, también presente. Gracias, presidente. Felices de tenerlo acá, dando apertura a esta gran expometal. Hierro, acero, aluminio, que le da la bienvenida a usted, primera expometal que se realiza en el país. Y, presidente, muy importante, porque más de 300 empresas se han dado citas en esta expometal para realizar ruedas de negocio, habrá presentaciones, habrá talleres. Así que junto a la clase trabajadora de Guayana, junto a los empresarios locales, regionales y nacionales, esta expometal será un gran impulso para la producción nacional. Hoy día de la industria nacional, bueno, sabemos que todos los encadenamientos productivos que se están organizando desde esta expometal, dará un gran impulso a las potencialidades que tenemos que recuperar de las empresas básicas. También, presidente, otro de los objetivos estratégicos de esta expometal es la captación de inversiones, tanto nacionales como internacionales. Inversiones para el desarrollo nacional y para el desarrollo de la industria del metal, el acero y el hierro. Bueno, estoy saludando aquí al comité de recepción mis hermanos de la clase obrera y me tienen un regalo. ¿Qué dice Elías Cerroja? Un obsequio, señor presidente, demostrando que la clase obrera puede fusionar lo que es aluminio con el hierro. Es un componente netamente de aluminio y lo que está... Chávez de aluminio. Chávez de aluminio. Y de hierro. Y de hierro. Demostrando que la clase obrera puede fusionar lo que es aluminio con el hierro. Así es. Si alguien quiso y llamó a la Guayana socialista, fue nuestro comandante Chávez. Así mismo es... Y aquí Chávez vive. Chávez vive. Con nosotros. Aquí lo llevo, mira. A nadie. En mi corazón. Esto va para mi casa. Así es. Viene de la clase obrera, de la tierra. Profunda de Guayana. Así es. Chávez vive. Chávez. Gracias. Tremendo regalo. Las cosas empiezan bien. Empiezan muy bien. Excelente. Ajá. Héctor Silva. Bueno, presidente. Bienvenido a Guayana. Importante resaltar que... Saludos por allá, muchachas, muchachos. Este regalo, presidente, es la fusión del hierro y el aluminio. O sea, eso nunca se había visto. En este momento los trabajadores le quisieron dar ese regalo de esa fusión de estos dos metales para la primera Expo Metal 2024. Bueno, presidente, aquí tenemos las exposiciones de todas las empresas nacionales e internacionales, donde vamos a poder ver las potencialidades, no solamente de la Corporación Venezolana de Guayana. Déjame saludar acá a toda esta gente buena de Guayana. Allá está la gran misión viva Venezuela, mi patria querida. Ya las veo. Ya cantamos y ya bailamos. Saludos a todos los empresarios, a las empresarias, a todos, a todas. Me alegra mucho estar aquí con ustedes. Héctor, adelante. Bueno, presidente, aquí tenemos parte de lo que es las empresas nacionales. En este caso es Fede Industria, Fede Industria Guayana. También tenemos otras empresas que componen el gremio de Fede Industria. Aquí tenemos al diputado Orlando Camacho, presidente también de Fede Industria. Que bueno, nos va a explicar un poquito cuáles son las empresas que hoy están dentro de los estanes aquí en Fede, en Guayana, en Ciudad Guayana, en el Club Caronoco. Bueno, adelante, Camacho, bienvenido. Gracias, presidente. Bueno, Fede Industria invitó a más de 20 empresarios a nivel local y nacional para que se demuestre la gestión empresarial socialista que ha venido impulsándose a través de la CBG. La CBG ha venido en la última gestión, este último año, dando materias primas, soluciones a los pequeños y menos empresarios que hacen vida a nivel nacional. Hoy día tenemos una empresa, Oxicorte, que tuvo código en esta gestión, una pequeña empresa que, bueno, presidente, que gracias a la nueva gestión, empieza con 30 años, la juventud. Los hermanos Martínez, pues. Un saludo de Santiago. Muy buenas tardes, presidente, ¿cómo está? Nosotros somos una empresa con 37 años en el mercado, ininterrumpido. Oxicorte de Venezuela, correcto. Especialistas en la transformación de metales, ferrosos y no ferrosos, tales como aluminio, hierro y acero inoxidable. Y, bueno, estamos acá, pues, apostando al país y apostando a la producción nacional y a la fabricación en Venezuela. Esa es la apuesta de toda Venezuela. Muchas gracias. La juventud empresarial. Seguimos adelante. Héctor Silva. Bueno. Bueno, presidente, como le decía, aquí tenemos... También la exposición. Los invito para que la vean. Empresas regionales. Un saludo a todos los empresarios. ...transformadoras y que contribuyen con toda la operación de la corporación venezolana de Guayana. Saludo. ¿Cómo están ustedes? Saludo y compromiso. También tenemos empresas regionales que se dedican al servicio fluvial, como es IMGC, que tiene historia aquí en la ciudad de Guayana. Me impresionó, Ángel Marcano. Me impresionó, le dije a Delsi. Sí. Bueno, el sol, el calor y vi al Orinoco como la mitad. Casi que el puente sobre el río Orinoco se puede pasar de costa a costa a pie. Impresionante la sequía. Muy impresionante. No recuerdo haberla visto. En el 2016, quizás, tan fuerte. Sí, este año la sequía nos ha golpeado muchísimo. ¿Qué nos dice la empresa fluvial? De su servicio, de su trabajo, Héctor Silva. Adelante. José Castillo. ¿Cómo está? Por favor, dale unas palabras al presidente. Estamos complacidos de haber recibido una invitación de la Junta Interventora de CBG. Realmente es un punto de encuentro, señor presidente. Gracias por saludarlo. Ha sido una gran invitación, un punto de encuentro para el desarrollo de Guayana. Y hoy estamos aquí para poner a la orden nuestra infraestructura, nuestro talento humano. Bueno, somos una organización familiar hecha por trabajadores de la industria. Papá, 40 años en la industria. Jorge Castillo. José Castillo. José Castillo. Y segunda generación soy este servidor. Es una organización que cuenta con 300 colaboradores. Somos 300 trabajadores dentro de IMGC. Y hemos logrado crear una serie de servicios que apuestan a levantar la productividad y apoyar la productividad de la región de Guayana. Tanto transporte marítimo, transporte aéreo, transporte terrestre y distintos sectores, sobre todo criogénicos. Muy importante, Castillo, todo el servicio de transporte fundamental para articular los procesos productivos con los procesos de distribución, comerciales, de venta. Bueno, te agradezco, pues. Sigamos adelante. Todo el apoyo al empresariado de Guayana, al empresariado venezolano. Bueno, mi saludo, señora vicepresidenta, de verdad que se ve que es una exposición. Aquí tenemos la empresa AIB con que se está trabajando un proceso de inversión, de comercialización, igualmente. Bueno, hacer las alianzas necesarias, las alianzas poderosas, productivas, para avanzar conjuntamente con el empresariado nacional, empresariado internacional. Bienvenidos a todas las inversiones nacionales, internacionales, para hacer alianzas productivas, porque Venezuela tomó el camino del crecimiento. Venezuela tomó su propio camino, nuestro propio modelo. Y nada ni nadie nos apartará del modelo de diversificar toda la maquinaria productiva, para producir bienes, servicios, satisfacer las necesidades económicas internas del país, desarrollar la vocación exportadora y generar riqueza. Riqueza, riqueza para construir la igualdad de Venezuela. Vamos a la música. La misma gente, Popurrí, Isadora y La Guayana. Isadora y La Guayana. Isadora y La Guayana, 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 Isadora y La Guayana Isadora. La Guayana es Torino, cual nombre, Brasil por el sur, que se equivale a Colombia al oeste, este es el cuadrante de nuestra Guayana, y toda esta tierra, toda esta tierra es venezolana, el Callao, mi tierra, sueldo rico en oro, con sus bucas minas, que son un tesoro, tiene el rey Uruguay, rico en aluvio, y sin solo duda, vaya el Callao y presta atención, como dice el señor. Guayana es, Guayana es, Guayana es, frita y oro, hierro y mujer, ven a mi Guayana y ven a cogerla yo sé, toda Venezuela debe defender, esta tierra rica en oro y mujer, este equipo es nuestro, Guayana como también, y si alguien lo pone pues ya tendremos que proceder, dale, dale, dice el nuevo people. La misma gente del Callao, de Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Florino, cual norte, Brasil por el sur, que se equivale a Colombia al oeste, este es el cuadrante de nuestra Guayana, y toda esta tierra, toda esta tierra es venezolana, el Callao, mi pueblo, sueldo rico en oro, con sus bucas minas, que son un tesoro, tiene el rey Uruguay, rico en aluvio, y sin solo duda, vaya el Callao y presta atención, como dice el señor. Guayana como también, guayana, 不是, cuel anmo, por eleste y el maestro, con sus bucas minas, y hallanlo como también, y si alguien lo pone pues ya tendremos que proceder, dale, ¡Pipo! ¡Esto es diseño, Pipo! ¡Ja! ¡Dale, madama! ¡Ja! ¡Y que viva Guayana! ¡Dice! Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Jalisco, Guayana es, mujer, Guayana es, dice Pipo, Guayana es. Bueno, todo tiene que tener alegría, música, entusiasmo, compromiso, hermosura. Mi saludo a esta expo mental del hierro, el acero y el aluminio. Señora vicepresidenta, compañero presidente de la CBG, ministro de industria, gobernador, alcaldes, autoridades militares, ministros, a todos, bueno, mi saludo. El calor es abrazador. Partimos de Caracas con 33 grados, cosa que es inusual. Tenemos por lo menos 4 centígrados más de la época en Caracas. Y llegamos aquí a Ciudad Guayana, 38 grados, a la sombra. Estamos como en el desierto, cuando hemos ido al desierto, ¿verdad, Delcy? Por allá por Catar, una hora fresca en Catar, en Arabia Saudita, 38 grados. Y aquí estamos, bueno, el cambio climático, que afecta la vida de todos y de todas. Les doy las gracias por traernos su alegría al grupo The Same People. La misma gente en español, The Same People, y a su director, Eugenio Figueroa. Bueno, mi saludo, muy bello, todos los trajes, los coloridos que usan. Hermosísimo, es diseñado por ustedes, ¿verdad? ¿Ah? ¿Madeín, Guayana? Ah, bueno, Guayana es del Callao. Bueno, excelente. Esta exposición forma parte del impulso económico necesario para seguir articulando una región de futuro, la región del siglo XXI, esta región de Guayana. es la gran región, el Estado Bolívar, es el Estado por excelencia para pensar en el futuro del siglo XXI venezolano. Este es el epicentro de lo que debe seguir apuntando hacia un Estado, hacia una región potencia. Toda la región sur, toda la región de Guayana, nuestra Guayana, que vaya articulando la producción en sus distintas escalas, que vaya recuperando la capacidad productiva de toda la industria nacional, de toda la industria pesada, en una articulación perfecta, perfecta, entre la acción pública, el trabajo de la clase obrera, creativa, profesional, cultural, culta, organizada y empoderada, y la inversión privada, nacional, regional e internacional. Alianza perfecta, público-privado. Y aquí lo estamos demostrando que se puede perfectamente, y no sólo que se puede, que se debe. Saludo al presidente de Fede Cámara, presente aquí en este acto al presidente de Fede Cámara, Adán Celis, presidente de Fede Cámara, Luis G. Pizella, al presidente de Fede Industria, Orlando Camacho, que nos recibía, a todos los empresarios y empresarias de la región, hay que articular las acciones dentro de una estrategia perfecta de desarrollo, de despliegue de las fuerzas productivas del país. Venezuela todavía tiene mucho espacio para crecer. Ahora es que hay espacio para crecer. Con equilibrio económico, con esfuerzo propio, con modelo nuevo, el nuevo modelo económico, propio, diversificando, diversificando las fuentes de generación de riqueza material, de riqueza monetaria, como le hemos hablado tantas veces, con un diálogo transversal, profundo, interempresarial, interempresarial gubernamental, intersocial, con las organizaciones populares, con las organizaciones de la clase obrera, con los CPT, con un nuevo modelo de gestión absolutamente transparente, absolutamente transparente y pulcro. Cortarle las manos a las tendritas de la corrupción, estén donde estén, caiga quien caiga, donde caiga y como caiga. Si cae volteado, si cae parado, donde caiga. Es vital, en un modelo de gestión revolucionario, socialista, de nuevo tipo, es vital la ética, y la ética depende del compromiso con generar riquezas para el país, ética nacionalista, patriótica, ética cristiana, ética socialista, nuestro socialismo, afortunadamente, nuestro modelo, que no ha sido nunca, ni es, ni será el modelo estatista soviético. Ustedes lo saben, no ha sido, no es, ni será, es nuestro modelo para diversificar y desplegar al máximo nivel las fuerzas productivas de un país que lo tiene todo para construir su desarrollo, su prosperidad y su felicidad social, que al final es el objetivo. ¿Cuál es el máximo objetivo hoy por hoy que nos hemos propuesto? Consolidar el crecimiento económico de la economía real, consolidar la recuperación de todos los sectores de los 18 motores de la economía, generar la satisfacción interna de las necesidades económicas del pueblo, construir la vocación exportadora para generar cada vez más riqueza y generar riqueza monetaria para avanzar en el gran objetivo de la igualdad, de la restitución del estado de bienestar social, de la sanación de las heridas que han quedado por las sanciones criminales, 930 sanciones criminales sobre nuestra economía, que es juntar lo económico, real y nuevo con lo social necesario. Ahí es uno de los consensos fundamentales del país. Nosotros, Delcy, compañera, madrina del estado Bolívar, Delcy, se las mandé como madrina, pues, madrina protectora, pidan la bendición por lo menos, echen la bendición a sus hijados. Ah, madrina, compañero Héctor Silva y todo el equipo, nosotros en el 2022 lanzamos un concepto que nos permitió cabalgar esos años, estábamos saliendo de la pandemia, hicimos un tratamiento ejemplar en el mundo, tenemos que autorreconocérnoslo, porque no todo puede ser autoflagelación, como a veces se pretende en los grandes medios internacionales, en la campaña mundial contra Venezuela, ¿verdad? ¿verdad? Tenemos que autorreconocernos que los venezolanos con esfuerzo propio y de manera social y colectiva le dimos un tratamiento ejemplar al tema de la pandemia que devastó varias regiones del mundo, devastó al Brasil, a Colombia, Argentina, Estados Unidos, país más devastado por la pandemia, Europa, y si esos países supuestamente son más desarrollados que nosotros, ¿por qué fueron devastados? porque tuvieron modelos totalmente equivocados, nosotros supimos combinar con lo económico, cuando inventamos aquel método maravilloso del 7 más 7, ¿se acuerdan? 7 días de cuarentena voluntaria, nunca en Venezuela fue obligatoria, voluntaria, 7 días de cuarentena voluntaria, radical la llamamos, de cuidado, y 7 días de flexibilización controlada, y así fuimos llevando y coordinando con los empresarios, con el sector privado, con el sector público, y pin, pum, pan, cuando en el 2021 nos trajimos la vacuna, a pesar de que estaban sancionadas todas las empresas y ninguna empresa de vacuna nos podía vender vacuna, pero afortunadamente tuvimos el apoyo de nuestros hermanos de la China, de Rusia, de Cuba, para que vinieran las vacunas suficientes para Venezuela. 2021, y si mal no recuerdo, noviembre 2021, cuando ya habíamos vacunado al 99% de la población venezolana, gratis, y teníamos absolutamente controlada la pandemia, y nos podíamos declarar en victoria sobre la pandemia, noviembre 2021, decretamos la flexibilización absoluta de la vida social, institucional, económica, y el país empezó a entrar en una fase, mira, en la pandemia, Celi, Pizela, Camacho, en el año 20, 21, la gente en su casa como que empezó a prepararse para una nueva etapa, empezaron a surgir emprendimientos familiares, individuales, sociales, todo el mundo empezó a pensar, tenía más tiempo para pensar y preparar, porque apenas decretamos la flexibilización y ahí están los números, esos números no mienten, comenzó un proceso de recuperación económica, del crecimiento de la economía real, de recuperación integral del país, y el año 2022 ya le entramos con un empuje importante, ya sin la amenaza de la pandemia, el año 2022 fue un año de crecimiento exorbitante, 15% del Producto Interno Bruto proyectado y reconocido por todos los organismos internacionales. Buena noticia, y el año 2023 le entramos también con diálogo permanente, ajuste por aquí, ajuste por allá, de una decisión, de otra decisión, en diálogo permanente, como se dice, conversadito todo es posible, y el año 2023 significó un crecimiento profundo de la economía real del 5.5% y el año 2024 con el esfuerzo propio, con el trabajo mancomunado, con el diálogo transversal, y con el favor de Dios, que Dios proveerá, creceremos el 8%, o quizás más, con sanciones o sin sanciones, me sabe, acá sabe, las sanciones, es una vulgaridad, una inmoralidad, las sanciones, y está derecha de los apellidos y sus títeres ahora pidiendo más sanciones contra Venezuela, que los gringos hagan lo que les dé la gana, pero a Venezuela no la detiene en su trabajo, en su esfuerzo, en su ilusión, en su esperanza, nada ni nadie, y vamos a desarrollarnos, vamos a crecer, y vamos a recuperarnos, 24, 25, 26, 27, por eso decía que en enero del 22, de la evaluación, tanto tiempo para pensar, ¿verdad Silvia? Nosotros cumplimos nuestra cuarentena, ustedes recuerdan, yo hacía estos programas de gobierno, los hacía desde mi casa, ustedes recuerdan, y hacíamos pase para respetar los días de cuarentena, cuidándonos, afortunadamente, gracias a Dios, a la Virgen, ni a Silvia, ni a mí, nos dio coronavirus, porque nos cuidamos, tapabocas, mira, todavía yo cargo esto, mira, porque hay más demanda, pues, hay más demanda, cada vez que lo muestro, nosotros nos quedamos con esto, y nos cuidamos, todavía hay que cuidarse, ¿ves? queda, mira uno, desinfectado, porque uno cuando le da la mano a cualquiera, la tendencia es que después te rascas un ojo, te tocas la cara, y no digo coronavirus, cualquier otro problema, bacteria, cualquier otro, vamos a sacarlo de aquí, porque si no, va cotizándose en la bolsa, rápidamente, y yo lancé en enero de 2022, una idea, porque nosotros reflexionábamos mucho en la casa, y con los equipos, nos daba tiempo de reunirnos con los equipos, los tiempos cambiaron, en el 20, en el 21, y fuimos descubriendo un nuevo fenómeno, el surgimiento de una nueva época, en lo cultural, en lo espiritual, en lo comunicacional, en lo tecnológico, en el carácter de los pueblos, ha surgido una nueva época de transición, hacia otra humanidad, y yo empecé el 2021 a hablar de este tema, a socializarlo, a debatirlo, invité a uno de los intelectuales, más poderosos, de Europa y del mundo, Ignacio Ramonet, desde aquí le envío un saludo, Ignacio Ramonet, y trabajamos el tema de la nueva época, la nueva época la llamé, el 15 de enero, 2022, ante la asamblea nacional, la nueva época de transición al socialismo, y llamé, a que aplicáramos tres R's, recuerdan, entonces hice una fórmula, una ecuación, las tres R's, punto, next, ya pensando 2030, fin de la era bicentenaria, principios de la era tricentenaria, y así empezamos a cabalgar 2022, con las tres R's, resistencia, frente a las agresiones y sanciones, y mira que bien hemos resistido, de manera victoriosa, renacimiento, de los valores de Venezuela, de la reunificación de Venezuela, del encuentro entre todos y todas, en paz, con amor, con capacidad de perdonar, de reconciliar, a todos los venezolanos y venezolanas, renacimiento de Venezuela, y le agregué, una R que me la sugirió Ernesto Villegas, conjugada en revolucionar, resistencia, renacimiento y revolucionar, revolucionar, ¿qué significa? Cambiar, todo lo que tenga que ser cambiado, todo lo que esté mal, donde esté, como esté, revolucionar las cosas, no conformarse, superar el, la psicología del conformismo, del minimalismo, del cual hemos hablado muchas veces, la psicología del minimalismo, conformarse con lo mínimo, no, ya trabajé, no, ya hice, ¿qué hiciste? Menos de lo mínimo, eres un minimalista, ¿qué hiciste? Lo mínimo, eres un minimalista, no sirves para esto, el minimalismo, que lo corroe todo, acaba el ser humano, acaba cualquier empresa, cualquier proyecto del minimalismo, compañera, compañero, y le agregué, punto, punto, la nueva época, de transición al socialismo, yo me vine, desde Caracas, con, un gran intelectual, de España, me regaló, este libro, hay uno solo, en Venezuela, es un libro, de un italiano, Enzo Traverso, Pichalla, Enzo Traverso, empecé, a ojearlo, ahí en la página 58, dice, conceptualizar, la revolución, Enzo Traverso, en este libro, llamado, Revolución, una historia intelectual, del, si tú no lo conoces, el libro todavía, lo venía leyendo, con este gran amigo, se trata de, Juan Carlos Monedero, que está aquí en Venezuela, intelectual de España, de Europa, gracias por este regalo, de Enzo Traverso, y entonces dice, Enzo Traverso, en la página 58, algo que me pareció, bonito, tipo profundo, nombre como de 70 años, gran intelectual, dice, la revolución, es un precipitarse, hacia el progreso, mira que bonito, ese concepto, hacia el progreso, el socialismo, heredó, de 1789, porque 1789, por la revolución francesa, el socialismo, heredó, de 1789, una visión, radicalmente nueva, de la revolución, como quiebre histórico, ruptura social y político, derrocamiento del viejo régimen, e instauración de un nuevo poder, así como transformación del pueblo, en un sujeto soberano, 1789, y esos aires llegaron acá, con José María España, Manuel Gual, José Leonardo Chirino, José Fajoaquina Sánchez, y luego con Miranda, Bolívar, Urdaneta, Sucre, Manuel Piar, el gran general, de los ejércitos libertadores, de nuestra Guayana, el concepto de revolución, proviene de las palabras latinas, revolucio, y revolvere, ustedes sabían, pues sépanlo, no sabía Rodríguez Cabello, pues sépanlo, a este le da risa, parece a Rubi Pérez, el cantante de merengue, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama este compañero? Jesús Ortega, mira, Rubi Pérez, lo invitamos para que cantara hoy, volveré, 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 se sabe la canción, chicos, el concepto de revolución, proviene de las palabras latinas, revolucio, y revolveré, retornar a los orígenes, del sí, implica una suerte de rotación, en virtud, de la cual algo retorna, a su punto de partida, en el siglo XVII, se convirtió en un concepto astronómico, que definía la rotación, de los planetas alrededor del sol, el concepto moderno de revolución, surgió durante el siglo XVIII, pero fue la revolución francesa, la que lo codificó, en un nuevo paradigma, la revolución, se había convertido, en una proyección de la sociedad, en el futuro, una extraordinaria, aceleración, de la historia, se dan cuenta, que es un libro profundo, la revolución, tiene que ser, una proyección del futuro, una aceleración, extraordinaria, de nuestra historia, en las palabras, de Enzo Traverso, soñemos ese futuro, esplenderoso, de diversificación, de creación, de riqueza, y Venezuela, será, porque será, una potencia económica, de América del Sur, para el mundo, una potencia, que produzca alimento, que produzca, riqueza, para qué, para construir la igualdad, porque no puede ser, una sociedad justa, donde muchos tengan mucho, o unos pocos, tengan mucho, y muchos, no tengan nada, la desigualdad, que hoy tenemos, producto de la guerra económica, y de las sanciones, que estamos tratando, de superar, con las grandes misiones, de nueva generación, con la inversión social, en salud, educación, en los bricomiles, en el uno por diez, con la gran misión igualdad, que lancé hace una semana, con la gran misión juventud, la gran misión mujer, con la gran misión cultura, porque es la riqueza espiritual, y sin riqueza espiritual, jamás un pueblo, tendrá riqueza material, si no tiene espíritu, si no tiene identidad, si no tiene alma, por eso lancé, un concepto adelantado, enero, quince, dos mil veintidós, la nueva época, de transición, al socialismo, y con ese concepto, cabalgamos dos mil veintitrés, cabalgamos, dos mil veintidós, y a ese concepto, le sumamos entonces, en el dos mil veintitrés, los cinco consensos, bien conocidos, bien practicados, bien dialogados, de las tres R.nes, a los cinco consensos, el consenso, de defender la paz, de la república, el consenso, del desarrollo económico, del nuevo modelo, el consenso, de la recuperación, del bienestar social, el consenso, del respeto, a la soberanía nacional, y el quinto consenso, que sumamos, de, la recuperación, integral, de la Guayana Esequiba, como territorio histórico, de Venezuela, de las tres R.nes, a los cinco consensos, y ahora los estoy llamando a ustedes, a soñar el futuro, a pensar el futuro, a dibujar el futuro, con las siete T, es lo que vengo a decir, empresarios, empresarias, hombres y mujeres, que aman a Venezuela, a Venezuela la hacemos, entre todos, o entre todas, o la hacemos entre todos, y entre todas, no hay alternativa, la alternativa, no es la intolerancia, el odio, la violencia, el enfrentamiento, la exclusión, no, no a la intolerancia, no al odio, no a la violencia, no a la división, y a la polarización negativa, no, me opongo, díganle ustedes, no nos vuelvan a llevar, a los escenarios de odio, de guarimba, de violencia, de intolerancia, de autodestrucción nacional, y no a la violencia, no a la violencia, no a la violencia, no a la violencia, el camino tiene que ser, la paz, el entendimiento, el diálogo, el respeto entre todos y todas, y que la opinión, del más humilde de los trabajadores, valga tanto, como el más poderoso, y multimillonario, de los empresarios, y podamos unir la opinión nacional, en una sola visión, de futuro, e ir a la búsqueda, de ese futuro, reflexiones, este libro, está bueno, ves, cuando uno le regala un libro bueno, uno lo que provoca, es llegar a su casa, y sentarse, tres, cuatro, ahí me da la madrugada, cuatro, cinco de la mañana, leyendo, la cantidad, de buena literatura, que llega, y que de, yo de, debo difundir, de difundo, yo quisiera, que el profesor, intelectual, pensador, de la izquierda europea, gran amigo, de los procesos, de América Latina, y el Caribe, profesor, Juan Carlos Monedera, nos diera un saludo, en este acto, de expometal, tan bonito, hoy miércoles de economía, por favor, profesor. Gracias, presidente, vengo de un continente, que está en guerra, por primera vez, en 50 años, otra vez, en suelo europeo, tenemos una guerra, y me gustaría, pedirle al pueblo de Venezuela, que no traigan ustedes aquí, la guerra, que escojan ustedes bien, sus amigos internacionales, para que les ayuden, a mantener la paz, que entiendan algo, que no siempre, el continente, después de la segunda guerra mundial, cuando hubo un acuerdo, entre el mundo empresarial, y el mundo del trabajo, para repartir, las ventajas, de ese acuerdo, que los estados sociales, redujeron las desigualdades, y sociedades menos, desiguales, son sociedades más pacíficas, y por tanto, incluso la gente, que tiene más dinero, vive mejor, porque sociedades más pacíficas, y menos desiguales, son sociedades, donde la convivencia, es mucho más hermosa, vengo de un continente, que se está extraviando, y me da mucha alegría, venir aquí, y encontrar con que Venezuela, pese a todas las dificultades, está encontrando otra vez, la posibilidad, de poner en marcha, su aparato productivo, y veo aquí, un aparato productivo, que está construido, no para la guerra, está construido, para el desarrollo, está construido, y pensado, para dar, los grandes desafíos, que tenemos, en el siglo XXI, que tienen que ver, como decía el presidente, con estos calores, que a veces, nos impiden, el desarrollo, de la propia vida, y que bueno es, cuando la empresa, dedica esfuerzos, a solventar, la vida, de los ciudadanos, y de las ciudadanas, de un país, vengo de un continente, donde Estados Unidos, nos está arrastrando, a una guerra, escojan ustedes bien, sus amigos, escojan amigos, los ciudadanos, que les lleven a la paz, al encuentro, a la lucha, por la igualdad, a la construcción, de un mundo diferente, porque el mundo, del siglo XX, ya no existe, el mundo, del siglo XX, ha quedado atrás, y estamos caminando, un mundo, donde los países, que antes, no tenían nada que ver, ahora tienen que ver, y por favor, ayúdennos, se lo pido, como europeo, ayúdennos, a que el siglo XXI, sea un siglo, donde América Latina, nos lleve, por el camino de la paz, es el Papa Francisco, que por primera vez, en la historia, es un latinoamericano, el que está diciendo, a los europeos, terminen con la guerra, es el Papa Francisco, que es latinoamericano, el que nos está diciendo, construyan ustedes, sociedades, que no sean neoliberales, construyan ustedes, sociedades, donde la riqueza, se reparta, donde el desarrollo tecnológico, no lo pensemos, para expulsar a trabajadores, sino que el desarrollo tecnológico, lo pensemos, para generar, una tecnología, al servicio, de la emancipación, de los seres humanos, vengo, de un continente, en guerra, y un continente, extraviado, donde nuestro mejor amigo, que son los Estados Unidos, revienta, el gaseoducto, Nord Stream, y deja ahora mismo a Alemania, tomen ustedes nota, empresarios, a Alemania, está ahora mismo con dificultades económicas, porque Estados Unidos, se ha volado un gaseoducto, que necesitaba la empresa, alemana, la economía española, va a crecer al 1,3%, y escucho al presidente, hablar del crecimiento, de la economía venezolana, y lo miro con una sana envidia, porque a lo mejor, pese a todas las dificultades, Venezuela está encontrando bien, a quienes son sus amigos, me da mucha alegría, venir aquí, y verles a ustedes ahí, sentados, porque otras veces he venido, a Venezuela, y he visto una confrontación, entre el mundo de la empresa, y el mundo del trabajo, que no llevaba ningún buen, camino, al revés, era un callejón, sin salida, me da mucha alegría, que estén ustedes ahí, sentados, también con los trabajadores, y pensar que puede haber, un gran acuerdo, porque Venezuela, como América Latina, tiene que ser el futuro, del siglo XXI, Europa, está descarriada, Europa está despistada, sin pistas, mientras que veo que, en la recuperación de los BRICS, en la recuperación, de ese mundo multipolar, Venezuela está en el lugar, correcto, con dificultades, hay una cosa, que me han contado, muchos presidentes, o que viajo mucho, por América Latina, y es, como dirían ustedes, que ha recho este pueblo, que pese a tantas dificultades, han aguantado, que pocos presidentes, hubieran aguantado, con bloqueos, con los Estados Unidos, queriendo castigar, en las espaldas, del presidente Maduro, a un pueblo desobediente, que no, se ha sometido, a los dictados, de Estados Unidos, solamente decirles, que vengo de un continente, con miedo, de un continente, otra vez, en guerra, de un continente, asustado, de un continente, donde está emergiendo, la extrema derecha, que nos trajo, hace 50 años, el holocausto, que nos trajo, el dolor, ojalá, aunque nadie escarmienta, en cabeza ajena, ojalá, miren ustedes, a Europa, y se den cuenta, de que, allí, no estamos haciendo bien, las cosas, y que a lo mejor, ustedes, que no están acostumbrados, a pensar, que son un ejemplo, a lo mejor, ustedes, ahora, son un ejemplo, para Europa, mucha suerte, y sobre todo, les digo, y les deseo, mucha suerte, porque la necesitamos, gracias, presidente. Juan Carlos Monedero, intelectual, escritor, pensador, hombre de ideas, hombre de acción, dos detalles, importantes, Juan Carlos, para que lo sume, a tu visita, a tu visión, sobre Venezuela, en, los dos primeros, meses, de enero, febrero, de 2024, a pesar, de lo que dice, la agencia, Bloomberg, en su campaña, económica, contra Venezuela, a pesar, de eso, un pequeño dato, Bloomberg, para que rectifiques, y dejes tu campaña, contra Venezuela, Venezuela, no se mete con nadie, déjenos tranquilos, trabajar, recuperarnos, crecer, por ejemplo, la recaudación, tributaria, o sea, lo que se recupera, en tributo, por la actividad productiva, en los meses, de enero y febrero, en comparación, con 2023, creció, 56.4%, un indicador, muy impactante, y positivo, de la actividad comercial, y económica productiva, el tema de la desaceleración, de la inflación, con esfuerzo propio, en medio de dificultades, en febrero, en febrero, dos mil veinticuatro, la inflación, la inflación cerró, en uno punto dos por ciento, menor, a la del mes, de enero, proyectando, una cifra, muy importante, del setenta y cinco por ciento, en este momento, para la inflación anualizada, lo cual sería, la inflación más baja, en doce años, de la vida económica, con esfuerzo propio, sancionados, bloqueados y perseguidos, sin tres millones de barriles de exportación, a cien dólares cada uno, a pulmón, diríamos, hay un plan, hay una guía, hay una estrategia, y hay un diálogo de entendimiento, hay un consenso, de recuperación, yo quisiera que el presidente de la CBG, compañero, Héctor Silva, nos dé unas palabras, pero antes Héctor, con tu permiso, vamos a ver un videíto que prepararon, para los que están sintonizando a esta hora, un videíto bien bonito, sobre la expometal, hierro, acero y aluminio, dos mil veinticuatro, adelante, video, estaremos aterrizando, en el aeropuerto internacional, Manuel Carlos Piar, Venezuela es un país multicultural y de grande belleza, esta tierra es generosa, fértil y con muchas más trabajadoras, guayana es considerada tierra de gigantes, es un verdadero tesoro, una de las empresas del mundo, que emite menos gases de efecto invernadero, la pureza de nuestro aluminio, es del 99.7%, tenemos que mostrar la potencia que somos, Venezuela es el país del futuro, de la esperanza, Venezuela, a true world destination, guayana es una de las empresas de la ciudad 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 de la ciudad, bueno, muchísimas gracias presidente, ante todo agradecido por acompañarnos aquí a esta expo metal dos mil veinticuatro, en su primera edición, y bueno, estamos muy contentos de tenerlo aquí, al igual que a todos los empresarios, pero muy especialmente a la clase trabajadora, esto es importante destacar, que este evento es protagonizado por los trabajadores, presidente, donde vamos a tener dos días de intensas jornadas de presentaciones, por parte de los trabajadores de las empresas básicas, para todo el sector transformador, al igual que estas empresas privadas, van a poder presentar algunos de sus procesos, de sus innovaciones, y la idea es precisamente este encuentro, convertirlo en el epicentro, de todo el sector metalúrgico, de todo el sector hierro, acero y aluminio, bueno presidente, como ha sido su instrucción, desde que llegamos a la Junta Interventora, en esta responsabilidad, hemos venido trabajando junto con los trabajadores, en la recuperación de las industrias básicas, y hemos podido, a través también de sus instrucciones, incorporar lo que es el sector privado, para la inversión y la recuperación de todas sus industrias, hoy en día, estamos produciendo más briquetas, hoy en día estamos produciendo un mejor aluminio, casi llegamos al 100% de pureza, en algunas de las producciones, hemos llegado al 100% de pureza del aluminio, pero la idea, presidente, como ha sido su instrucción, es la diversificación de la economía, y por ende, la transformación de estas materias primas, hemos podido también, iniciar lo que es el proceso de transformación, en el caso del aluminio, a cilindros de aluminio, a perfiles de aluminio, y esto, presidente, ha incentivado, el sector productivo nacional, al igual que hemos podido también, cerrar, alianzas comerciales, con clientes internacionales, al igual que el sector hierro y acero, presidente, gracias a su instrucción, hemos podido incorporar inversiones, que han recuperado la inversión, y la producción, y este año, tenemos, como planteamiento, recuperar el 50% de la producción, de ferro minera del Orinoco, al cual vamos a llevar, a 10 millones de toneladas por año, y no solamente eso, presidente, la idea es poder transformar, esta materia prima, y surtir todo el sector transformador nacional, para como usted lo ha indicado, poder acompañar, a este sector privado, acompañar a este sector productivo, también en la exportación, de productos semi-elamorados, o productos ya terminados, como usted sabe, presidente, hoy, en el día nacional, de la industria nacional, hemos querido, iniciar esta expo, y poder acompañar, a todo este sector productivo, a este sector transformador, en el esquema, de la reactivación económica, como ha sido, toda su instrucción, y no solamente esto, presidente, junto con los trabajadores, hemos podido recuperar, los espacios de trabajo, los espacios de salud, los espacios de esparcimiento, y la idea es, junto con los trabajadores, seguir recuperando, la industria nacional, presidente. Excelente, bueno, avanzar, en el esfuerzo, planificado, con, la fuerza, de la clase obrera, cuando llegué, saludé, a varios trabajadores, de todas las empresas, y cada uno, me daba, una buena noticia, de los avances, que tienen, y lo ratifico, la necesidad, de la inversión, y la alianza, con el capital, regional, nacional, e internacional, para el despegue, y el desarrollo integral, de toda la región, de Guayana, de todas las empresas, vamos a trabajar juntos, las condiciones, están dadas, la decisión, está tomada, la voluntad, es absoluta, y además, la experiencia, tiene que ser, de beneficio mutuo, de crecimiento, de mejoría, ganar, 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 para el país, yo quisiera, que nos diera un saludo, el presidente, de Conindustria, el señor, Luigi Pichella, descendiente, de italianos, presidente, de la Confederación, Venezolana de Industriales, bienvenido hoy, en el Día de la Industria Nacional, un aplauso, a todos los industriales, gracias presidente, saludos vicepresidenta, señora Cilia, saludos, al vicepresidente, José Félix, amigo Héctor, gobernador, presidente, fíjese, que yo tengo, una anécdota, con este estado, yo nací, en los Magallanes de Catia, y la primera vez, que salí de allí, uno, un familiar italiano, por cierto, me trajo para acá, hicimos el cala, en Barcelona, y después aquí, y él trabajaba, en Sidor, él hacía las reparaciones, de los hornos, y se estaba construyendo, el plan 4, y desde ahí, hubo un antes, y un después, con lo que fue mi vida, ahí quedé impregnado, con lo que es la industria, porque ver, esa magnitud de obra, que se estaba fabricando, y uno saliendo de un barrio, era algo muy grande, pero fíjese algo, después, siendo gremialista, cuando veníamos acá, y sobrevolábamos, me dio una gran tristeza, ver, esto estaba detenido, por completo, por todos los problemas eléctricos, que había, y hace, cerca de un año, recibió una invitación, para venir a la CBG, y ver lo que, se estaba haciendo acá, y, fui a Cidoro, fuimos a Benalum, y tuve la sorpresa, de ver, operar, nuevamente, a la CBG, y ver a la gente, a los trabajadores, y tenían tantas canas, como yo, y eso fue factible hacerlo, gracias a los trabajadores, es por ello, que yo quiero hacerle, un reconocimiento, a toda esa gente, porque, gracias a ellos, esto se reconstruyó, y Héctor me dijo también, que este sábado, vamos a tener unas visitas, guiadas, para que veas, donde estamos, eres pichirre, no me invitan, yo le digo, invítame más a menudo, yo quiero venir a ver, pero, todo esto presidente, hemos demostrado, el país, y, y yo le pido a todos, vamos a darle una demostración, al mundo, a los venezolanos, y a nosotros mismos, de que si podemos, y vamos a demostrarle, de lo que somos hechos, nosotros los venezolanos, de lo que somos capaces, de hacer, yo, yo tengo una diferencia, con usted, usted habla de un crecimiento, del 8%, y a nosotros nos da 10, yo no sé, si nos podemos poner, de acuerdo en esto, vamos a pelear, pues, pero, nosotros vamos a hacer, todo lo posible, porque eso se dé, y llegar a ello, y a pesar de todo, fíjese algo, yo no quiero volver a hablar, en el hecho, yo, yo he, he declarado varias veces, con escenarios, si hay sanciones, este, este escenario, y si no la hay, este escenario, ve, ¿saben qué? pues, yo quiero estar mentalizado, a que nosotros, a pesar de, vamos a lograr nuestro objetivo, y nosotros somos capaces, de hacerlo, amén, amén, en manos de Dios, Dios proveerá, y cela, claro que sí, y estamos acá, y déjenme decirle, lo que usted decía, nosotros no tenemos diferencias, tenemos los mismos objetivos, nuestras diferencias, las tenemos, en posiblemente ver, cómo llegamos, y la discutimos muchísimo, con la vicepresidenta, con Héctor, con todo, pero una discusión, esa sabrosa, en donde hay, un feedback, regresamos, proponemos, pero siempre con propuestas, y propositivas, ¿no? y, aun cuando no estamos satisfechos, donde estamos, pero sí, vamos a seguir creciendo, y eso para nosotros, es principal, para concluir, tenemos otro pequeño problema, usted habló de las 3 R, y nosotros la semana pasada, en Conindustria, tuvimos un retiro, para ver, cómo nos hacíamos más influyentes, con ustedes, porque ese es el objetivo nuestro, influir, que es para lo cual, fuimos creados, y de todas esas discusiones, decidimos y salimos, que teníamos 3 R, que eran los principales, y usted también está hablando de las R, yo no sé cómo vamos a debatir, quién es el autor, pero las 3 R, nuestras primeras, es recuperación del poder adquisitivo, de nuestra gente, que coincidimos, aprobada, la segunda, recuperación del nivel de empleo, y la tercera, que también sé que estamos aprobados, es recuperación, de la recaudación fiscal, con mayor actividad económica, y atrayendo, a una mayor base de contribuyentes, para aumentar la recaudación, me parece buena idea, podemos compartir las 3 R, o si tienen algún problema, esas 3 están aprobadas, muchísimas gracias muchachos, excelente, bueno, cada quien se da, su visión, y vamos construyendo, una visión común, ese es el país, que necesitamos, el país del entendimiento, del encuentro, no de la violencia, no del odio, no de la intolerancia, dile no al odio, cero tolerancia, a la intolerancia, dile sí, al diálogo, al aprender a escucharnos, a la superación de los problemas, problemas y necesidades, en todas las etapas habrá, lo importante de un país, es tener la capacidad, para afrontarlo, y superarlo, y nosotros hemos demostrado, que tenemos la capacidad, como paraís, para afrontar, cualquier dificultad, y para superarla, de manera progresiva, completa, necesaria, ayer, yo le hice un llamado, a la agroindustria, ayúdenme ustedes, porque yo quiero agregar, en 60 días, 4 productos nuevos, al Combo Clat, que es un mercado, eso solo se hace en Venezuela, un mercado que se le lleva, a la casa a la gente, y es un respaldo, fuerte para la gente, entonces yo quiero mejorar, en cantidad y en calidad, de los productos, ya el 97% de los Clat, como lo dije ayer, en San Juan de los Morros, 8 años cumplieron los Clat, 8 años, cumplió la agenda, alternativa económica, de los motores económicos, 8 años, y yo le pedí a la agroindustria, le pido que ustedes me ayuden ahí, como decía María Bolívar, écheme una ayudadita, para cumplirlo, porque yo quiero agregarle, a los Clat, la caraota fija, todos los meses, la sal, carne enlatada, pollo enlatado, para llegar a 19 productos, 7 millones 600 mil hogares, llegamos a muchos hogares, 7 millones 600 mil, hace 8 años, cuando empezamos, empezamos con 10 mil, nadie podía pensar, que íbamos a llegar a millones, yo leí ayer, Delcy, tú estabas en Bolivia, Delcy, fue un seminario internacional, en Bolivia, extraordinario, yo quiero que me cuentes, esos numeritos, que tú hablaste, y me des tu visión, Delcy, y yo estaba con los Clats, San Juan de los Morros, a 42 grados, a la sombra, y, una emoción tremenda, es la gente de a pie, la gente humilde, y leí, una frase que yo dije, el 5 de septiembre, si mal no recuerdo, 5 de septiembre 2019, el año 19, el año 19, ante las medidas, de sanciones, contra los Clats, porque traíamos, el 85% de los Clats, en caja, entre otros países, de México, Panamá, entonces, entonces, denuncié, delcy, dije, nos acaban de detener, los barcos, que traían los Clats, para el resto del año, y los barcos, que estaban cargando, también, pararon la carga, dije, quieran dejar, sin los Clats, a Venezuela, pero no podrán, dejarnos, sin Clats, a Venezuela, porque vamos, a producir, nacionalmente, los Clats, septiembre de 2019, y fuimos creciendo, el 20, 21, 22, y ya en el 23, llegamos al 97%, y ya en el año, 24, vamos a llegar al 100%, todos los productos Clats, que llegan a 7 millones, 600 mil hogares, y con la ayuda de ustedes, en 60 días, sería abril, mayo, en el mes de mayo, podremos agregar, estos cuatro productos, para mejorar, para alegría, de la familia venezolana, el combo Clat, como soporte de apoyo, que se va a mantener, que debe mejorar, y que debe funcionar, cada vez mejor, un comentario, pues, bueno, vicepresidenta, estamos en su exposición, adelante. Gracias, presidente, bueno, un seminario, realmente, de gran importancia, me parece a mí, aprovecho que está, profesor Monedero, fue un seminario, sobre la nueva arquitectura, financiera, regional, la necesidad, de tener esquemas propios, financieros, allí, estuvieron los, expresidentes, Samper, el expresidente, del gobierno, Rodríguez Zapatero, el expresidente, argentino, Alberto Fernández, y el secretario, del ALBA, Jorge Arreaza, pero importante, cuando se ven los números, presidente, sobre todo, el caso Venezuela, nosotros que nos hemos dedicado a estudiar el bloqueo económico, y los empresarios saben por qué hemos compartido data, con los cuales nosotros hemos llegado a una conclusión importante, hoy en el mundo, 31 países están sancionados, es decir, el 28% de la población mundial, es víctima de sanciones, y el 72% abarca el territorio mundial, pero lo interesante de ello, es que de las 26 mil sanciones que existen en el mundo, emitidas por el gobierno de los Estados Unidos, por gobiernos de Europa, gobiernos occidentales, está dirigido, el 96%, está concentrado en 10 países, y de esos países, Venezuela, y aquí nosotros sabemos lo que, el impacto que ha tenido el bloqueo, en el sector privado, principalmente en el sector público, pero donde más se han sentido las sanciones, es en los trabajadores y los trabajadoras de nuestro país, y las heridas sociales que eso ha causado, por eso es muy importante las grandes misiones de nueva generación, sobre todo la gran misión, igualdad y justicia social. Bueno, presidente, allí que nos dimos cuenta con el caso Venezuela, que en un segundo, en un segundo, Venezuela perdió el 77% de sus corresponsabilidades internacionales, en el momento en que la OFAC, la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, excluyó a nuestro país del sistema financiero internacional, de mensajería SWIFT, en un segundo, con apretar una tecla, Venezuela perdió el 77% de sus corresponsales bancarios internacionales, esto lo saben nuestros empresarios, porque cuando tienen que comprar materia prima, cuando tienen que comprar bienes de capital en el exterior, bueno, se les dificulta muchísimo los canales de pago a nivel internacional. Así que estuvimos concentrados en el aspecto técnico, cómo construir una nueva ingeniería financiera regional, que nos permita pensar en nuestras monedas locales, comerciar en nuestras monedas locales, endeudarnos en nuestras monedas locales, dar créditos en nuestras monedas locales, a través de mecanismos de compensación. Y eso, presidente, solamente será posible si, como lo dijo el comandante Chávez, y usted ha consolidado ese camino, nosotros logramos consolidar verdaderos mecanismos de unión y de integración de nuestra América Latina y del Caribe. Y por eso decimos, tenemos que salir de la desorientación geopolítica e histórica, volver, como usted leyó en el libro que le trajo el profesor Monedero, volver a nuestros orígenes, y nuestros orígenes es el bolivarianismo, para lograr y alcanzar la unión, y poder garantizar que Venezuela y nuestra región, América Latina y el Caribe, seamos la gran potencia regional para el planeta entero. ¡Cúmplase sueños grandes para una América grande! Esa palabra está buena, ese concepto, Monedero. Superar la desorientación geopolítica, y volver a la orientación originaria geopolítica que es Bolívar, Guayana, la gran república de Colombia, fundada aquí en el Orinoco, en estas tierras calientes, aquí se fundó la gran Colombia, y de aquí surgieron los ejércitos, que fueron a libertar la nueva Granada, lo que hoy es Colombia y Panamá, Boyacá, de aquí surgieron los ejércitos, para unir toda la fuerza nacional en una toda, en Carabobo. Y de aquí salieron los combatientes a pie, para llegar a Bomboná, a Pichincha, y un año como este, el 24, 1824, llegar a la cumbre de América, a Junín y a Ayacucho. Sigue siendo Junín, Boyacá, Ayacucho, Carabobo, Bomboná, Pichincha, la referencia sublime, del sueño nuestro, americano. Tengo aquí un punto de cuenta, que me está presionando, intensamente, Héctor Silva, vamos a ver de qué se trata, pues. Punto de cuenta. Bueno, presidente, como usted habló del conformismo, aquí la clase obrera de Guayana, no es nada conformista, presidente, y como usted también lo dijo, la sequía, que está atacando en este... Se buscó la forma de poder seguir trayendo bauxitas, y en este caso, logramos conseguir un yacimiento, muy cerca de aquí, de Puerto Ordaz, en el municipio Piar, en Upata. Todo el equipo de aluminio se abocó a esto, junto con el Ministerio de Minas, y la idea, presidente, es que pueda usted otorgar este derecho minero a la empresa Bauxilum, que es la empresa que explota la bauxita, y que inace el aluminio, un aluminio de altísima calidad, y estamos seguros que va a seguir posicionando nuestros productos nacionales en el mercado internacional. Un nuevo derecho minero. aquí está el punto de cuenta, pero le faltan dos firmas. La firma del almirante William Serantes Pinto, ministro de Desarrollo Minero, Serantes Pinto. Pon tu rúbrica. Un excelente yacimiento. Oye, pero mira, un excelente yacimiento. La firma tuya tiene semejanza con la firma de la vicepresidenta. Primero una Zeta, ¿no? Una W. Bueno, una vez firmado por la vicepresidenta ejecutiva, firmado por el almirante Serantes Pinto, ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, voy a firmar para conceder el derecho de explotación de esta nueva mina de Bausita e incrementar la riqueza de la CBG y de Venezuela. Aprobado. Entregada. Cúmplase. Y dejo entonces inaugurada Expo Metal del Hierro, Acero y Aluminio 2024. Buenas noticias para Guayana, buenas noticias para Venezuela. Muchas gracias, pues. Nos vemos pronto. Felicidades. Así es, estábamos escuchando al presidente de la República, Nicolás Maduro, inaugurando esta Expo Metal, Hierro, Acero y Aluminio 2024. Al ritmo de The Sun People, un patrimonio cultural, el presidente pues deja por inaugurado este evento que durará desde hoy hasta el próximo 16 de marzo. Al menos 300 empresas nacionales e internacionales que estarán presentando la producción que tiene nuestro país en materia de hierro, acero y aluminio. Como uno de los puntos más importantes en esta jornada, el mandatario venezolano acaba de firmar un punto de cuenta para que la empresa Bausilum siga explotando en Upata, en el municipio Piar, la bausita, y para poder procesar el aluminio. Es la información. Con esta regresamos al estudio. Adelante. Aquí te traigo mi nuevo soma, porque esta rumba ya comenzó. Aquí te traigo mi nuevo soma, porque esta rumba ya comenzó. En la plazoleta El Joven, El Callao. Y en Expo Metal también baila. Y que baila y baila. Y que baila y goza. Y que baila y baila. Y que baila y goza. Calipso de Guayana. ¡Vamos a bailar! ¡Saca la bailada, sena! ¡Saca la bailada! ¡Vamos! Presidente, baile con nuestras madamas y nuestras fantasías, el Calipso de Guayana. ¡Así! ¡Rombo! ¡Ja! ¡Aliquitiquitititumba, cole, 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 tumba! ¡Aliquitiquitititumba, cole, 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 tumba! ¡Abracadabra, pata de cabra! ¡Baila! ¡El mal de Sanbito! ¡Abracadabra, pata de cabra! ¡Baila! ¡El mal de Sanbito! ¡Ay, tembla, 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 hito! ¡Baila! ¡El mal de Sanbito! ¡Ay, tembla, 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 hito! ¡Baila! ¡El mal de Sanbito! ¡Y que baila y baila! ¡El mal de Sanbito! ¡Y que baila y goza! 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 Y toda Guayana con la manito arriba, la manito arriba, tiembla tierra, tiembla, a temblar todo el mundo, a temblar todo el mundo. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.